¡Ey! Muy buenas a todos fans del anime y bienvenidos al último top del año, y a otro vídeo más para Mahou, Souho y Kusei Keikaku, ese gran anime que nos ha cautivado en esta temporada de otoño. En esta ocasión os traigo el top 9 de las muertes más épicas de este anime. ¿Qué son las muertes épicas? Pues son esas muertes que al verlas te causan una sensación más impactante de lo normal, ya sea por la manera de morir o por los sentimientos que pueda causar en sí dicha muerte. Explicado esto pasaré a deciros dos cosillas. Primero, si no viste el anime aún y piensas hacerlo, recomiendo dejes de ver este vídeo, ahora mismo pues claramente vas a ser spoilerado. ¡Avisalo que das compañero! Y segundo, empezaré brevemente comentando por encima el puesto 10, en el cual queda el suicidio de Sister Nana tras verse sola por la pérdida de Winter Prison. Si bien es una muerte triste y dolorosa de ver, no me causó apenas tristeza y sentí que era una forma fácil de librarse de su dolor. Por ello, queda en la décima posición. Ahora sí, top 9 muertes épicas del anime Mahou, Souho y Kusei Keikaku. ¡Vamos allá! Número 9 La Pusel, o más conocida como la Trapito, es la primera compañera de la protagonista y la que jura dar su vida por ella si hace falta. Tal como demuestra tener dicha intención cuando parece que Snow White quedará última tras robarle los candies. La Pusel es retada a un combate por Cranberry y tras una batalla sin color, logra vencerla con suma facilidad. Causando finalmente su muerte como si fuera un accidente, en el que en sus últimos instantes, el chico recuerda a su amiga Snow White. No es nada más conocida como si fuera un accidente, en el que en sus últimos instantes se nos presenta como una de las más fuertes dentro del grupo de chicas mágicas que podemos encontrar. Siempre confiada y aferrada a proteger, cueste lo que cueste, a Sister Nana. Esta, empeñada en unificar a todas las chicas, acaba siendo emboscada junto a Winter Prison por el grupo que lidera Swim Swim. Trazando un plan que finalmente logra acabar con Winter Prison con un mezquino doble ataque por parte de Yunael y Swim Swim. Mudiendo finalmente, mientras recuerda bellos momentos junto a Sister Nana. Mudando finalmente, mientras recuerda a Sister Nana. Número 7 La pistolera y madre que todo ser humano detestaría, Calamity Mare. Compartía con Cranberry el ego de creérsela mejor y el hecho de que si la encaraban, estabas acabado. Empezó siendo dominante y acorralando en temor a Ruler y aprovechándose de Magicaloid también hasta cierto punto. Pero primero apareció Alice, humillándola y poco después, Ripple, en un frenético combate junto a Top Speed, logra hincarle el Shuriken entre ceja y ceja. Quitándola a la vida al instante. Número 6 Magicaloid, la Doraemon que apenas se la vio por el anime, pues solo traficó con Sister Nana, fue compañera entre comillas de Calamity Mare y poco después protagonizó la escena más gord e inesperada del anime, decapitando a Hardcore Alice. Pero Alice la inmortal se levanta como sin hada y atraviesa sin dudar con su brazo el pecho de Magicaloid, acabando con esta y dándole una ducha gratuita de sangre a Snow White. Número 5 La que en principio se alzaba como la principal antagonista del anime y que poseía un poder de temer, Cranberry, fue la que con suma felicidad acabó con la Purcell y peleó sin esforzarse contra Winter Prison y Swim Swim, venciéndolas. Pero su debilidad, el subestimar a las demás, la hizo pagar lo caro cuando Tama, en un descuido, la toca con su magia, haciéndola un agujero en el estómago, haciendo que la mitad superior de su cuerpo desaparezca, acabando así con la que hasta ese momento era la maestra. Moraleja, que dejaré por aquí, no subestimes jamás a nadie, por muy débil que parezca. Número 4 Y pues como suelo decir, a partir del top 4 ya es punto de inflexión, donde los sentimientos o emociones se ponen de las nubes, y pues claramente no podía faltar mi querida Top Speed aquí. Top Speed se puede decir que era de las más alegres y con fuerza de voluntad de todas las chicas, pues siempre manteniendo firme su palabra de que debía sobrevivir al menos 6 meses más, lo que la llevaba a intentar calmar todo tipo de posibles enfrentamientos entre Ripley y otras chicas. Pero Karamitimer finalmente cita a Ripley para combatir y no les queda más remedio que luchar contra ella acabando por vencerla. Pero cuando todo parece ir bien, aparece el Swim Swim por detrás para abadear, atravesando con su alma el cuerpo de Top Speed, dejándola medio moribunda hasta que finalmente muere. Para lamento desgarrador de Ripley, que es entonces cuando ve que estaba embarazada. ¡¿Por qué?! ¡Por qué?! ¡Por qué?! ¡Por qué?! ¡Por qué?! ¡Por qué?! ¡No te digas! ¡No te digas! Número 3 En este puesto ya entramos en un sentimiento de eufodia y alegría cuando vi esto junto a la epicidad de la manera en la que sucede Junael junto a Minael han logrado asestarle una apuñalada casi mortal a Winter Prison basándose en un engaño previo pues Junael estaba transformada en Sister Nana cuando logra este hecho pero Winter Prison tras sacar a la verdadera Sister Nana del lugar logra con sus últimas fuerzas acorralar a las hermanas agarrando a una a Junael y reventándole la cabeza contra el muro para sorpresa de Minael que mira impotente como su hermana muere En el puesto de plata y con mucho dolor cuando vi esta muerte tenemos a la más tierna de todas Tama la cual siempre estuvo en un segundo plano acatando las órdenes de Ruler, de Swim Swim o las hermanas ángeles pues ella solo quería ser una chica mágica feliz y libre ayudar y librarse un poco de todo lo que la pasaba en su vida cotidiana pero lamentablemente se encontró con Ruler y acabó en el lado equivocado Tama cuando está junto a su Meswim para enfrentar a Cranberry esta ve como sin esfuerzo vence a su amiga y en un acto de valentía y epicidad logra usar su magia en el cuerpo de Cranberry haciendo que esta se desintegre, salvándole la vida a su querida amiga poco rato después cuando Swim Swim recupera el conocimiento no duda en usar nuevamente sus sucias altimañas y acabar por rajarle el cuello a Tama en un suspiro mientras esta ve su vida pasar rápidamente mientras se pregunta por qué, que he hecho mal una de las muertes que si la veía venir y jamás quise que sucediera la chica mágica, gótica e inmortal y la ama del cotarro, Hardcore Alice cuando nos la presentan en el anime ni nos enteramos pues es rescatada en un apudo leve por Snow White pero ya no es hasta el final del cuarto episodio que logra ser una chica mágica y se empeña en buscar a su salvadora para básicamente protegerla reemplazando así el puesto que deja la pusel Alice se enfrenta a varias chicas mágicas como puede ser Magicaloid, Calamity Man pero no es hasta que enfrenta a Minael que comete su error llevarse a Minael a casa estando esta convertida en un conejito y viendo así como es ella en realidad sirviéndole a Swim Swim su vida en bandeja de plata la cual la espera en una mañana lluviosa y la persigue hasta finalmente rematarla la muerte para mí más épica y quizás la más dolorosa y con la que más mal lo pasé junto a las de Tama y Top Speed pero la epicidad no se lo quita nadie pues bueno amigos hasta aquí este top que aunque me hubiera gustado incluir a todas solo podían ser 9 y para mi opinión son las que más sentimiento transmiten a la hora de morir ahora me toca preguntar ¿cuál fue o fueron tus muertes más dolorosas y épicas de este gran anime? ya sabes deja tu lindo comentario ahí abajo pues también quiero saber cómo vivisteis y sentisteis el anime en sí dicho todo esto ya sabéis si te ha gustado el vídeo déjame tu buen me gusta comparte el vídeo con todos tus amigos y si de casualidad es el primer vídeo que ves de mi canal suscríbete subo triplete de vídeos cada semana hasta entonces a cuidarse y feliz Navidad para todos chao adiós y ¡Suscríbete al canal!